Para este ejercicio nos colocamos derechos, mirada al frente y espalda derecha. Los caballeros colocan sus manos atrás tomando con la mano izquierda la muñeca de la mano derecha y la mano derecha está con el puño cerrado. Esta posición la colocamos a la altura de la espalda baja, que no quede muy arriba pero tampoco hasta abajo. Las señoritas colocan sus manos a la cintura, puede ser con las manos abiertas o con el puño cerrado pero bien colocadas en la cintura. La primera secuencia es sencilla, damos 4 pasos hacia adelante. Empezamos con pie derecho y en el cuarto paso damos un remate con pie izquierdo. 1, 2, 3, 4 Repetimos los mismos pasos pero ahora retrocedemos. Iniciamos con pie izquierdo y en el cuarto paso damos un remate con pie derecho. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho Esto se repite 4 veces. La primera avanzamos hacia el frente y retrocedemos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La segunda vez, flanco derecho y avanzamos hacia adelante y retrocedemos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La tercera, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para la última, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Recuerda que en esta secuencia, siempre que avances hacia adelante, debes empezar con pie derecho. Cuando avances hacia atrás, con pie izquierdo. Comenzamos con pie derecho, avanzamos hacia adelante y cuando este pie avance, el pie izquierdo le sigue deslizándolo por el piso, casi juntándolo con la pierna derecha. Esto lo hacemos 4 veces sin cambiar de pie. 1, 2, 3, 4 Otra vez, avanza derecho, desliza izquierdo, avanza derecho, desliza izquierdo, avanza derecho, desliza izquierdo, avanza derecho, desliza izquierdo. Ahora lo intentamos un poco más rápido 1, 2, 3, 4 Repetimos el mismo movimiento pero ahora avanzamos hacia atrás Iniciamos con pie izquierdo y el derecho se desliza casi juntándolo con la pierna izquierda Lo hacemos 4 veces 1, 2, 3, 4 Nuevamente, retrocede izquierdo, desliza derecho Retrocede izquierdo, desliza derecho Retrocede izquierdo, desliza derecho Retrocede izquierdo, desliza derecho Esto se repite 4 veces La primera vez avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La segunda, flanco derecho y avanzamos hacia adelante Y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La tercera, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La última, flanco izquierdo y avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Iniciamos con pie derecho Avanzando hacia adelante Damos un paso con pie derecho Y enseguida la pierna izquierda se desliza para casi juntarse con la pierna derecha Repetimos 2 veces este movimiento 1, 2 Este movimiento lo repetimos iniciando con pie izquierdo y avanzando hacia adelante Damos paso con pie izquierdo y enseguida la pierna derecha se desliza para casi juntarse con la pierna izquierda Repetimos 2 veces este movimiento 1, 2 Repetimos este movimiento empezando con pie derecho y desplazándonos hacia atrás 1, 2 Esto se repite 4 veces La primera vez avanzamos hacia el frente y retrocedemos 1, 2 1, 2 La segunda, flanco derecho, avanzamos hacia el frente y retrocedemos 1, 2 1, 2 La tercera, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2 1, 2 Para la última, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2 1, 2 Este paso es un poco complicado Comenzamos haciendo un levantamiento de la pierna derecha Y al mismo tiempo un pequeño salto impulsándonos con la pierna izquierda Cuando hacemos este pequeño salto, la pierna que impulsa no se despega mucho del piso Se desliza un poco para poder hacer el impulso hacia arriba La pierna que sube no permanece mucho tiempo elevada Es solo un momento ya que tiene que bajar rápido para poder elevar la otra pierna Realizamos el mismo procedimiento, pero ahora iniciamos con pierna izquierda Elevamos la pierna izquierda y la derecha hace un pequeño salto sin despegar mucho del suelo Solo deslizándolo Recuerda que la pierna que sube no permanece mucho tiempo elevada Ya que tiene que bajar rápido para poder elevar la otra pierna Subo, deslizo, apoyo Subo, deslizo, apoyo Subo, deslizo, apoyo Subo, deslizo, apoyo Aumentamos un poco la velocidad 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Esto se repite 4 veces La primera, avanzamos hacia el frente y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La segunda, flanco derecho y avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tercer vez, flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La última, flanco izquierdo, avanzamos hacia el frente y retrocedemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esta secuencia se compone de 3 movimientos Para comenzar, damos un remate con pie derecho Cuando hacemos este remate, flexionamos un poco la pierna derecha y elevamos la pierna izquierda Nuestro peso está concentrado en la pierna derecha Remate, flexiono y elevo un poco La pierna que está elevada baja para dar un remate Y el pie derecho se despega un poco del piso para dar también un remate 1, 2, 3 Nuestro peso sigue concentrado en la pierna derecha Lo hacemos nuevamente 1, 2, 3 A continuación, cambiamos de pierna Iniciamos con el pie izquierdo Damos un remate Y cuando hacemos este golpe Elevamos la pierna derecha y flexionamos un poco la que realizó el remate En este caso, la izquierda Ahora nuestro peso está concentrado en la pierna izquierda Golpe, flexiono y elevo Golpe, flexiono y elevo Unamos los dos movimientos Para hacer el cambio de pie Es necesario realizar un cambio de peso Cuando damos el último remate Que es con pie derecho Pasamos nuestro peso a la pierna izquierda Para poder iniciar la secuencia con esa pierna Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Cambio, un, dos, tres Cambio, un, dos, tres Cambio, un, dos, tres 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 Esto se repite cuatro veces La primera avanzamos hacia el frente y retrocedemos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La segunda Flanco derecho avanzamos hacia adelante y retrocedemos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres La tercera Flanco izquierdo avanzamos hacia el frente y retrocedemos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Para la última flanco izquierdo, avanzamos hacia adelante y retrocedemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora hagamos las cinco secuencias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 cambio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3